Música Chicos, me estáis diciendo mucho Anime, sube Black Clover Mobile Pero anime, ¿por qué no sube Black Clover Mobile? ¿Qué pasa con Black Clover Mobile? Pues chicos, es que estaban sin decir nada Honestamente, no había información nueva Y no había por dónde hacer un vídeo nuevo de Black Clover Mobile Pero ya se han movido Ya hay cositas que comentar Y como siempre, estoy aquí Como un titán para contaros lo nuevo sobre Black Clover Mobile Así que, coger un refresco, una soda, como queréis llamarlo O lo que os dé la gana Pero poneros cómodos o cómodas Porque comenzamos Hey, muy buenas a todos chicos ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Black Clover Mobile Como siempre, estaremos hablando de la información nueva Caldeando, cocinando el hype por la llegada del juego Pero antes de comenzar, me gustaría recordaros que estéis todos invitados A mi Discord y al Discord de Luis Rivera San Donde estamos empezando a formar comunidades de habla hispana de Black Clover Mobile Y bueno, que si tenéis algún tipo de información que yo no tenga Y queréis compartirla conmigo para que hagamos vídeo y tal Estoy abierto a que me mandéis cositas que encontré de Black Clover Mobile por Twitter O por Discord y estas cosas, ¿vale? Bien, para empezar me gustaría recordar y repasar los puntos que tenemos actualmente De información sobre Black Clover Mobile para la gente nueva Que a lo mejor esté viendo este vídeo Y no haya visto ningún vídeo mío de Black Clover Mobile Contarles un poquito por encima como está la situación Chicos, para empezar el juego va a salir a lo largo de este 2022 ¿Vale? Chicos, un juego que llegará a lo largo de este 2022 Que está desarrollado por Big Game Studios Que es una empresa, bueno, la empresa que financia Nermable De modo que pues hay bastante presupuesto para el juego Tenemos también confirmado a un 90% casi Que habrá una versión global tras la entrevista con el CEO Con el dueño de Big Game Studios Que os recomiendo un montón ver porque es una entrevista muy interesante Y en esa entrevista deja entrever, chicos, de una forma bastante clara Que habrá versión global de este Black Clover Mobile Y también hemos hablado de las stars, de los personajes Los roles de personajes del año mágico, del año de ataque físico Una serie de cosas que tenéis en un vídeo que hice acerca de la mejora de personajes Con la información que tenemos actualmente así un poco por encima Eso es lo que tenemos actualmente de información sobre Black Clover Mobile Para los nuevos chicos y los nuevos que, bueno, la cuenta ha conseguido el verificado en Twitter Y aquí pues está diciendo que tuvo una serie al parecer de falsificaciones y tal Y que ya postean el verificado y para que la gente sepa que son La única cuenta oficial de Black Clover Mobile ¿De acuerdo? Esto por parte del tema del verificado que ha conseguido Y por parte de lo nuevo están metiendo ya los starters de los personajes en el Twitter Chicos, aquí nos dicen que si adivinamos cuál es este personaje Obviamente, chicos, es Pikachu, no hay mucho que adivinar aquí Los que hayáis visto Black Clover pues tendréis claro quién es la silueta, ¿no? De este personaje Dicen, chicos Introducción de personaje número uno Silueta, chicos Qué difícil, por favor Pero Black Clover Mobile, no lo sé quién es este personaje La respuesta correcta se dará a conocer mañana, dicen Y ya ha pasado un día Y por eso espero hacer el vídeo para que pusieran la respuesta correcta Para ver cómo la ponían Y si cumplían su palabra de ponerla mañana Y la pusieron Y obviamente, pues chicos, es Pikachu Lo que os he dicho Muy difícil estaba el tema del acertijo este, la silueta, ¿no? Dicen Introducción del personaje número uno Ilustración La primera introducción de la ilustración del personaje Es Hasta El personaje principal de Black Clover Es mi magia Bueno, mi magia es no rendirme, ¿no? Su frase Una frase simbólica de Bacasta, ¿no? Y aquí tenéis a Hasta, chicos La gente diciendo Ah, no lo sabía cómo puede ser No sé qué aquí los memes, tal No sé qué Bueno ¿Qué pasa? Que están empezando, chicos Tras la beta Que, pues, hubo una beta ya, chicos Que se lanzó para Corea Una beta cerrada A la que pudieron entrar Cien personas Y era presencial, ¿vale? O sea, yo no me presenté A la beta cerrada De Black Clover Mobile Porque, chicos Como entenderé No estoy tan loco Como para irme a vivir a Corea Unos días Para jugar La beta cerrada De Black Clover Mobile Que era presencial Te pedían Las tres vacunas Del COVID No sé qué Tal Y una serie de requisitos Y pruebas que tenías que pasar Para poder acceder A la beta cerrada De 100 personas De Black Clover Mobile Que se hacía durante unas horas En un edificio De Big Game Studios En Corea No sé qué Tal Bastante complicado Entrar, honestamente Bastante complicado Y además Creo que te daban Como 60.000 wones No sé Por probar el juego Una cosa así Encima de probar el juego Te daban dinero No sé Era bastante raro Pero, como digo Beta cerrada En Corea El tema que hicieron Que creo que ya Ha finalizado la beta Me parece Y tras finalizar la beta Están empezando a meter Imágenes de los artes De los personajes Aquí en la cuenta De Twitter Que por cierto Este arte de Asta Es el mismo Que el arte del banner Y me parece Que los artes Que van a poner Van a ser Los artes Que tienen aquí En el banner Los chicos de Black Clover Mobile No, han empezado con Asta El de Noel seguramente Será así Ahora pongo una imagen En la que se ven Juno Asta Yami Noel Y creo que alguien más No sé Ahora me voy a ir a dos personajes A aparecer en la imagen Pero son menos Para que podáis verlos mejor Y me parece que esas son Las siluetas Con las que van a estar jugando Durante estos días Tendremos la cuenta De Black Clover Mobile Seguramente bastante activa Con el tema este La dinámica de los Queer de la silueta De los personajes Simplemente para que sepáis esto Y a lo mejor Trasponernos varias siluetas De personajes Y estos quiz Así como para Ir Por decirlo de alguna forma Animando la cuenta De cara A poner un tweet O la información Del preregistro Del juego Yo creo que esto Tiene que ver chicos Con que a lo mejor Están ya pues Preparando El tweet Del preregistro Y como tenían La cuenta parada De hace tiempo Pues han hecho Esta dinámica De las siluetas Y tal Para generar Interacciones en Twitter Que la gente Pues vuelva a estar Más pendiente De la cuenta Y pues a lo mejor En un mes Dos meses Algo así Nos ponen el tweet Con la información Del preregistro Y abren el preregistro Del juego O a lo mejor Nos dan más información Del juego O algo así Y estos chicos Como digo Son suposiciones mías No es mucha La información nueva Lo sé Pero prometí Que os iba a informar De todo De todo lo que habría Nuevo de Black Clover Mobile Esto es algo nuevo Obviamente no voy a hacer vídeo Cuando pongan La silueta La silueta De cada personaje Porque sería Absurdo Pero simplemente Que sepáis esto Que va a estar activa Más activa De lo normal La cuenta de Twitter De Black Clover Mobile A lo mejor Con esto de las siluetas Y que posiblemente Estén preparando A lo mejor Anunciar el preregistro Del juego Y esto es todo Por parte de este vídeo Chicos Espero que os haya gustado Un montón Si fue así Dejarme un buen like Mamadísimo Para apoyar El contenido Suscribiros Si no lo estáis Y activar la campanita Para no perderos Ninguno de los nuevos vídeos Recordad que estaré Como siempre Leyendo y respondiendo Vuestros comentarios En la cajita de comentarios Que tenéis mis redes sociales En la descripción del vídeo Twitter Instagram Discord Y como siempre También podéis preguntarme Cualquier cosa que queráis En cualquiera de los directos Que hacemos Nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias! Baja Baja Mata Jantemos Amos Baja Lando Mata Baraja Baja Baja Abogadora Si no eres Abogadora Me Isso Y Si no eres Sin 울 Bat Baja Chau Master Story ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!